Aleluya, Gloria a Dios, Cristo vive Qué bonito es conocer a Cristo, qué bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que siento en el alma, una cosa que no sé explicarla Y alegría siento yo en mi alma Madre en este mundo logrará habitarla No soy pobre porque no soy rico, no soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios son por rico Aleluya, Cristo vive Cristo viene pronto cuando dice el amén La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca, más yo no sé cuándo Una cosa sí puedo decirles Yo estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El fin de este mundo se le está llegando No soy pobre porque no soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Malos ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios son por rico No soy pobre porque no soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Malos ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios son por rico ¡Gracias!